El Señor Piénsalo con calma y tómate tu tiempo Consulta con la almohada y luego habla Te veo muy nerviosa, estás acadorada Deja pasar las horas y espérate a mañana Y piénsatelo con calma Que luego no hay remedio, estás equivocada Por completo, por una tontería que no es nada Estás haciendo un mundo, haciéndote un drama Que luego al despertarte tiene que pesar Por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente tanto tiempo ¿Quién puede una sonrisa despreciar? O bien, una charla entre amigos Y una copa al final Piénsalo con calma y no te precipites Y háblame mañana, por la mañana La dicha de esta casa La estás poniendo en fuego Por tu desconfianza Por tantos celos No lo reconozcas Pero estás sintiendo Que has hecho de una gota Un mar inmenso Por una tontería que no es nada Estás haciendo un mundo, haciéndote un drama Que luego al despertarte tiene que pesar Por cosas que nos pasan sin remedio Estando entre la gente como yo tanto tiempo ¿Quién puede una sonrisa despreciar? O bien, una charla entre amigos Y si se tercia, hasta una copa al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!